¿Qué consecuencias traería la ampliación de la peatonalización de la carrera séptima? Yo diría que hasta individualista del transporte es bienvenido. Actualmente uno podría decir que cómo está en este ensayo inicial la peatonalización de la carrera séptima y uno tendría que decir a qué hora, porque a las 10 de la mañana esto es un sueño, pero a las 10 de la noche es una pesadilla. Sin embargo, esa seguridad no depende exclusivamente de peatonalización o no peatonalización, de hecho no depende de la peatonalización, sino del proceso de descomposición en el que estamos sumidos como sociedad. De suerte que no es tan fácil, digamos, depende de qué se haga y sobre todo de qué se haga con qué enfoque. Es absolutamente inevitable que haya diferentes posiciones porque hay diferentes intereses sobre la carrera séptima. Y hasta mentiras, por ahí hay un industrial mejor, o no sé si contrabandista o en todo caso importador, y él dice que está perdiendo en la carrera séptima. Yo creo que la gente que compraba allá no compraba porque fuera caminando, porque fuera en su carro y parara en la séptima, sino que dejaría su carro en algún parqueadero, bajaría, se compraría y se devolvería a su parqueadero por su carro. Pero que a eso se sumen una serie de comercios, de buñuelos y de cafeterías en general. Y en general el comercio de la séptima me parece que se están beneficiando y sin embargo políticamente han armado toda una especie de andamio para decir que están perdiendo. Contra toda la lógica, porque uno ve hasta colas de gente comprando cosas y solamente es posible que eso se dé gracias a la peatonalización de la séptima. Ahora, en el futuro a mí me gustaría muchísimo ver lo que apenas hoy está apareciendo. Y es que artistas, pintores, en general músicos, grupos pequeños de músicos, chicos que ponen como un poco en escena sus habilidades o sus dedicaciones, el hip hop, en fin, realmente es una especie de recreo. Entonces uno dice, esto, digamos, mejor organizado, con las condiciones de ampliación de los espacios para que efectivamente pueda expresarse la ciudad, lo siento como un bonito recreo. Pero hoy, con el escándalo de todo el mundo, con un mercado precarista volcado sobre las séptimas, sobre todo, digamos, los domingos y días feriados, es absolutamente increíble, ¿no?, en términos de lo negativo que es estar viendo. Hay que sacarle la foto y en el caso de ustedes me haría mucho la pena hacer el recorrido porque se trata de decenas, de miles de personas vendiendo absolutamente de todo. Porque lo que no es conveniente es que ese tipo de expresiones, que hablo de la pobreza extrema, no haya una valoración, una especie de caracterización de la oferta y de la demanda que hace que la gente se vuelque a hacer este tipo de asuntos. Eso debe caracterizarse y sobre esa base, digamos, que definir líneas de concentración de ofertas y demandas populares para ver si no seguimos abrumándonos de una realidad que igual así quede divina, amplísima, la séptima. Nuestro pueblo seguirá viendo que ahí hay un mercado natural en el cada día. Escuchar la opinión de Camilo Mendoza La Verde Escuchar la opinión de Julio César Acosta 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 Ac